Ah, Lelolay, 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 Lelolay Yo vengo desde una tierra donde han nacido grandes cantores Músicos, grandes poetas, mujeres bellas, compositores Tierra donde el gallo canta arropado de cundiamores Yo vengo de Puerto Rico, yo, yo soy boricua, señores Yo soy de donde el cizón te canta en el monte su melodía Tierra del jíbaro humilde que nunca se rinde con fe y valentía Tierra pequeña en tamaño, pero grande en sus valores Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores Y de allí salí para el mundo entero Llevando a cantar sincero en mi alma y en mi voz Mi orgullo siempre ha sido mi bandera Que he llevado donde quiera con respeto y con honor Yo soy de donde el cizón te canta en el monte sus melodías Tierra del jíbaro humilde que nunca se rinde con fe y valentía Tierra pequeña en tamaño, pero grande en sus valores Yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua, señores Mi corazón se estremece Cuando a mi tierra le canto Bella isla del encanto Entre las olas se mece Mi alma te pertenece Mi alma te pertenece Tierra ruta de mis amores Mi bandera, tres colores Cinco franjas y una estrella Daría mi vida por ella Yo soy boricua, señores Yo soy boricua, señores Cinco franjas y una estrella Daría mi vida por ella Yo soy boricua, señores Yo soy boricua, señores Yo soy boricua, señores Por tu linda ejecución Es que te llaman Perico Coño, despierta, boricua ¡Gracias!